Vive y transmite el Evangelio, reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, Presidente de los Misioneros y Misioneras y Dentes. Evangelio según San Lucas capítulo 3, el año décimo quinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Estamos en el segundo domingo de Adviento y nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús, de Cristo, es decir la Navidad, en una atmósfera de alegría. Esto es lo que significa la bienaventuranza. El Evangelio es un mensaje de paz y de felicidad. Juan el Bautista anuncia un bautismo de penitencia, de conversión. Nos pide cambiar de mente y de corazón. Un bautismo como él dice de penitencia para remisión de los pecados. Lucas 3, 4. Recoge las profecías de Elías que dice vos del que claman el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo encuentro con Cristo nos lleva al silencio y pasar por el desierto de las tentaciones, de las y de las purificaciones. ¿Y esto qué significa? El evangelista no está hablando sólo de un desierto físico, también del desierto en nuestro interior, en el interior del alma y del espíritu. Desierto puede ser, por ejemplo, la rutina, la mediocridad, la monotonía. Son aspectos de ese desierto que tenemos que pasar todos. En el desierto no sólo se oyen voces en nuestro interior que intentan desanimarnos, también oímos la voz del Padre que nos dice que somos sus hijos muy amados. Somos cada uno hijos único por gracia a los ojos y al corazón de nuestro Padre Celeste. Son palabras de salvación y de santificación. El Adviento es escuchar la voz de Dios. Y para escuchar hay que guardar silencio. Silencio a tantas cosas inútil, inoportuna, obsesiva, que a veces nos hablan de que no servimos para vivir propiamente el Evangelio. Sabemos que la palabra de Dios nos cambia, nos transforma. El que llega, el que va a nacer, que es Cristo, es el camino. Él nos va a enseñar a enderezar nuestras sendas del alma. Nuestra forma de pensar son nuestras pasiones, también las va a enderezar. Nuestros defectos que tratan de dominarnos en el desierto. En ese desierto que es verdadera purificación, nos invaden los ruidos. Como en el desierto físico, a veces las fieras. Aquí las fieras son las tentaciones. Cristo va a enseñar a sus futuros discípulos una oración, el Padre nuestro, donde le pedimos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Cristo padeció y fue tentado en el desierto. San Pablo lo dice y lo repite. Fue probado en todo a semejanza nuestra, excepto en el pecado. Hebreos 4.15. El Evangelio narra como después del bautismo de Jesús en el Jordán, con las siguientes palabras, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4.1. Es también el Espíritu Santo el que impulsa, el que en el Jordán abrió los cielos y resonó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Pero eso, esas palabras, no sólo van dirigidas a Cristo, hoy a todos nosotros. Todos los que en el bautismo, con uso de razón, hemos sido admitidos en Cristo y en la Iglesia, en algún momento de nuestra vida seremos conducidos al desierto para participar de la vida de Cristo y ser tentados como a Cristo. Pero no nos asustemos. ¿Por qué? Porque en la ayuda nuestra está la gracia. Y la gracia es una energía impresionante. Pero no sólo con la gracia, la oración, vuelvo a decir, oración de silencio, para escuchar la voz de Dios y poder vencer con su fuerza al enemigo, al príncipe de la mentira. Leemos en el Evangelio, bienaventurado, el varón que soporta la tentación, porque probado, recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman. Esto es la carta de Santiago 1.12. La virtud, puesta a prueba en el desierto de las tentaciones, se fortifica y crece. Y esto es mérito para nuestra santidad. Como consecuencia del pecado original, somos asaltados por tentaciones, por pruebas. Leemos en el Evangelio, Estad alerta y velad que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. Primera carta de Pedro 5.8. Se le ha concedido al diablo, vamos a decir en una expresión sencilla, licencia para molestarnos y estimula nuestras peores pasiones. Pero Cristo lo sabe y nos da la gracia para poderlo soportar. Esto es santidad, esto es amor, esto es generosidad. Pero Cristo nos ha traído, repito, la gracia, esa energía poderosísima, esa fuerza impresionante, al príncipe de las tinieblas, no lo podemos jamás subestimar. Si lo escuchamos, si ponemos atención a él, él se hace presente, el diablo, se aprovecha de nuestras debilidades. Por ejemplo, todas las personas que viven para satisfacer un amor exagerado a sí mismo, o para satisfacer su orgullo, o su egoísmo, su vanidad, su soberbia, etc. El diablo se aprovecha de todo esto. Pero Cristo abrió su corazón totalmente en la cruz. Y esto no es una imagen, es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice Cristo. Lo único que tenemos que hacer es dejar al Espíritu Santo, realizar esa limpieza o purificación en nuestro interior. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras y Dentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.